En Wuhan la vida nocturna está en su apogeo. Un año después de haber sido puesta en cuarentena, esta metrópoli china de 11 millones de habitantes donde surgieron los primeros casos del nuevo coronavirus ha dejado de ser la fantasmal ciudad que asombró entonces al resto del mundo, para simbolizar ahora la libertad recuperada. Creo que el confinamiento ha sido una experiencia única en la vida. Me sentí afortunado de no estar infectado. Ahora vuelto a la normalidad, me siento muy relajado y feliz. Para entrar a esta inmensa discoteca del centro de la ciudad, la mascarilla es obligatoria, pero en el interior la medida no es respetada todo el tiempo. En este ambiente, que poco tiene que ver con la austeridad por la que aboga oficialmente el régimen comunista, muchos se congratulan de que China haya prácticamente controlado la epidemia en su territorio, pese a los focos surgidos en los últimos días. El gobierno chino es bueno. El gobierno chino hace todo por su pueblo y el pueblo es supremo. Es diferente a los países extranjeros. De todas formas, en las discotecas hay menos gente que antes de la epidemia. Algunos incluso le ponen números y aseguran que el negocio de la vida nocturna ha caído entre un 60 y un 70%. Aunque en comparación con los confinamientos en otros lugares, nuestro país al menos está medio abierto, los consumidores todavía tienen una sensación de malestar. Wuhan quedó cortada del mundo durante 76 días entre enero y abril. Tras una masiva campaña de detección en la primavera boreal, la vida normal recuperó gradualmente su curso y los jóvenes buscan recuperar el tiempo perdido.